Sean todos bienvenidos a esta edición de A Partir de Ahora. El hallazgo reciente de tres cadáveres en las inmediaciones del Faro Colón... ...en Santo Domingo Este, provocó expectación y consternación... ...a toda la sociedad dominicana. Dos adolescentes y una joven fueron encontradas violadas y asesinadas. A tal punto que muchos medios de comunicación... ...pues promovieron la idea de que podríamos estar... ...frente al tema de asesinato en serie. Pero lo cierto es que los delitos sexuales son cada vez más frecuentes en el país. No solo frecuentes, también hay otro punto preocupante. Muchas veces suelen callarse. Las personas cercanas lo que quieren es ocultar el hecho, cosa que es totalmente errónea. Porque si no se le trabaja a ese niño o a esa mujer, esa situación más adelante va a provocar situaciones peores. Yo entiendo que si alguien conoce acerca de un agresor o de un niño o un adolescente que ha sido violado... ...debe de referirlo, debe de decirlo, porque no puede quedarse callado. ...legalmente pudiera ser cómplice de la violación. Los violadores sexuales. ¿Cómo se forma la psiquis de un violador sexual? ¿Qué tipo de tratamiento debe llevar esta persona? Y sobre todo, ¿cómo saber que estamos frente a uno de estos violadores? Ese es el tema de hoy y a partir de ahora. Por eso nos acompaña la señora Francis Baez, psiquiatra, que agradecemos sobremanera su presencia. Por igual, el señor Jorge Mercado, quien es psicólogo clínico y que es ya casi de la casa. Y de inmediato nos vamos al estudio B, porque también tenemos invitados muy especiales. Allá está la señora Cati Gómez, quien es psiquiatra. Y a su lado, el sexólogo Carlos Durán. Un programa que usted no se puede perder ni un segundo, porque esta problemática de los delitos sexuales cada vez va en aumento y cada vez son más numerosas las víctimas. Regresamos de inmediato. Estamos de vuelta con a partir de ahora, hoy con un tema que podría resultar estremecedor, pero que entendemos en Acento TV que es obligatorio tratarlo, debido a la gran cantidad de casos que día tras día se presentan en los medios de comunicación. Nos referimos a los delitos sexuales, una problemática que cada vez va en aumento y que nos llena de muchas interrogantes. Por eso damos las gracias a nuestros invitados, a nuestros especialistas en el día de hoy, la señora Francis Baez, y vamos a comenzar de inmediato con usted para que nos defina qué es un violador sexual. Mira, un violador sexual es una persona que padece para nosotros, los psiquiatras, de una enfermedad o patología. Vamos a hablar los dos términos porque muchas veces no se entiende, para que se entienda todo el mundo, que padece de una enfermedad que tiene una aberración o un trastorno en lo que es el contexto de la sexualidad y la conducta en la sexualidad. Ya, perfecto. Una conducta que es cada vez más arriesgada y que se manifiesta mucho más en la sociedad. Señor Mercado, en su caso, usted que maneja el tema a la perfección, las estadísticas son un poco problemáticas, me imagino, porque aquí adolecemos de falta de estadísticas en casi todas las áreas. Pero antes de que usted me conteste, vamos a tener una idea de cómo van las cosas con respecto a los delitos sexuales con este corte de la psicóloga Eva María Fernández. La población en porcentaje que se ha tomado ha sido de los casos denunciados. Se estima que los que no han sido denunciados son mayores que los que han sido denunciados. Pero dentro de la población que se ha estudiado, se ha presentado que alrededor de un 50% de los agresores son a las mujeres. Otro 20% es a niños y a hombres, o sea, hombres con hombres. Pero ya imagínate todo el porcentaje que está detrás de eso, que son esas personas que se quedan calladas por presión social o por dignidad, supuesta dignidad, que no lo dicen. Pero las cifras son aún alarmantes. ¿Cifras son alarmantes, señor Mercado? ¿Realmente lo son? Sí, por supuesto que sí. Como bien decía la licenciada Fernández, la gran mayoría de los casos no son denunciados, no salen a la luz pública, permanecen silentes. Faltaría decir que no solamente por dignidad, sino también por miedo. Muchas veces la coerción que ejercen estos individuos, la presión emocional que ejercen, y el chantaje o la amenaza evita que la persona abusada pueda hacer la denuncia correspondiente de cuando ha sido víctima y de la forma en la que fue víctima de un abuso sexual. Ya. Unos orígenes que realmente también llaman la atención. ¿Cómo se va formando la psiquis de un violador sexual? Antes de pasar al estudio B, vamos a escuchar este corte de la psicóloga Ivanova Peguero, que nos puede dar una idea de cómo va trabajando en el cerebro de un individuo, cómo van estos impulsos creciendo y cómo van poco a poco convirtiéndolo en todo un antisocial. El violador sexual puede ser una persona que viene de una situación ya con problemas psicopatológicos. No necesariamente se puede circunscribir solamente a una psicopatología. Hay que ver muy bien dónde esta persona ha estado toda su vida, bajo qué tipo de situaciones ha sido encontrado, si ha sido criado bajo violencia, bajo agresiones, emociones, ya sea tanto físicas o emocionales, donde todo este conjunto va afectando lo que es su psiquis a medida que va creciendo y va afectando su sexualidad de niñez hasta pasar por la pubertad y la edad adulta. Entonces, cuando se combinan todo este tipo de cosas, puede ser que la persona debilítube lo que es una relación sexual normal y se convierta ya en un trastorno. Por lo general, las personas que desarrollan alguna intención o algún hecho de abuso sexual o abuso en cualquiera de sus manifestaciones han sido abusados durante la infancia o han sido abusados o han vivido en dinámicas familiares donde la violencia ha sido una de las principales situaciones que ha presentado. Escuchamos a estas dos psicólogas, Ivanova Peguero y a la señora Renville, hablando sobre cómo se va formando en la psiquis de un hombre estos instintos de violencia sexual. Y nos vamos de inmediato al estudio B con la psiquiatra Katy Gómez para que nos comente un poco este punto del origen de los violadores sexuales. Se habla, señora Gómez, de que un 80% de los violadores sexuales también fueron violados cuando niños. ¿Estamos a no cierto? Así es, el 82% aproximadamente, hay muchos estudios que muestran que muchos de ellos fueron abusados, pero no significa que una persona abusada, obviamente existen muchísimos factores, pueda terminar siendo victimario. Una de las cosas muy importantes que hay que aclarar es obviamente la biología. Estamos hablando de que son un sinnúmero de factores y a nivel biológico tenemos que hablar del aparato neuroendócrino, donde podemos ver la función de la testosterona, de los estrógenos, de los esteroides, todo este tipo de cosas, cómo se manifiestan y si hay alguna anomalía en las áreas cerebrales. Entiéndase el sistema límbico, también tenemos que hablar de amígdala. Hay un sinnúmero de factores biológicos que se ven involucrados y obviamente si es un ambiente favorable a dicha conducta, pues se va a desarrollar. No podemos dejar a un lado también los trastornos de personalidad y mucho menos dejar a un lado aquellos usuarios de sustancias que también se ven involucrados en este descontrol de sus impulsos. O sea que son muchos factores los que estamos buscando en este momento. Muchísimas gracias señora Gómez y regresamos con usted dentro de poco. Hay un punto que se trató con el caso de la señora Olga María Renvil y son los niños, los niños que son abusados. ¿Qué es lo que ocurre realmente en ese niño que cuando se convierte en adulto es un monstruo? Muchas veces vemos en los medios de comunicación como un hombre, sobre todo los hombres, son violadores sexuales y se comportan de una manera que uno no podría imaginarse. Por eso vamos a escuchar este corte de nuevo de la señora Renvil para que nos explique un poco cómo va ese proceso interno del niño que lo va llevando poco a poco a convertirse en un violador sexual. Cuando el niño es pequeño o durante ese periodo siente impotencia de poder revelarse o de poder someter a justicia a los adultos que le rodean porque no está en el mismo punto, no maneja el mismo poder. Ya luego de adulto puede desarrollar pues este tipo de patología a modo de que compensar el daño que se le ha hecho en un momento determinado. Esa es un poquito de la estructura que se va desarrollando a medida que el niño crece. Con esto no queremos decir que todos los niños o personas que han sido abusadas en la infancia pueden desarrollar una personalidad de abusador o de agresores sexuales o en otra área. Pero sin embargo, en los estudios sí, de personas que han sido abusadores o violadores o agresores, se puede determinar que en su mayoría anteriormente han vivido experiencias de abuso. En su mayoría han vivido experiencias de abuso. Un dolor que está adentro y va, digamos, pues trabajando la psiquis de ese niño adolescente hasta llegar a ser un adulto. Volvamos de nuevo al estudio, ahora con el sexólogo Carlos Durán. Señor Durán, háblenos un poco más sobre este proceso y por qué es tan complejo y doloroso este caso. Digo doloroso porque estamos hablando de niños que son abusados y luego la sociedad pues paga ese abuso en cierta manera. Así es. El abuso, sobre todo en los niños, dejan una cicatriz bastante profunda porque el niño, el adolescente en este caso, mucha gente entra en una confusión. ¿Por qué está recibiendo un tipo de conducta, vamos a decir así, de alguien que se supone que es una persona cercana a él, que es como se da en muchos de los casos, porque quizás no hemos hablado también un poco del entorno, el ambiente que muchas veces circundan los niños, en este caso que han sido abusados, donde la mayoría de las veces casi siempre se da en un ambiente familiar cercano, padrastro, tío, incluso hermanastro mayores y así sucesivamente. Entonces, muchas veces un niño lo que espera en un momento dado es un halago, un regalo de alguien, pero cuando recibe este tipo de conducta, en este caso que es sometido muchas veces a toque de su cuerpo o que en este caso también hace que la otra persona o le haga un tipo de actividad sexual también al mismo agresor, él muchas veces no entiende. Esto va creando en el individuo, vamos a decir así, una lesión, resentimiento, y se convierte luego más adelante también en un posible agresor. Pero hay algo que yo quiero también aclarar, no solamente los que han sido abusados sexualmente, también los que han sido maltratados, los que han tenido también un déficit en aquellas necesidades fisiológicas que no tiene muchas veces un ser humano, que son importantes y no lo ha tenido, y también ellos también pueden el día de mañana convertirse en alguna persona agresor. Muchísimas gracias, señor Durán. Un agresor que en muchas ocasiones sabe muy bien cómo escoger a su víctima. Ese es otro de los puntos que se estudia con respecto a los violadores sexuales. Así que vamos a pasar a este corte de la psicóloga Eva María Fernández para que nos hable un poco sobre cómo este violador sexual realmente sabe escoger cuál sería su mejor víctima. Buscan víctimas débiles, emocionalmente inestables, mentalmente débiles, en la cual ellos ejercen ese poder y ese dominio sobre ellos y le dicen que no pueden hablarlo. Pero, normal. Buscan víctimas débiles. Señora Baez, ¿qué tan cierta es esta afirmación de la señora Fernández? Verdaderamente, sí, es así. Buscan presa fácil, vamos a llamar en este sentido, y precisamente lo hacen de una forma muy manipulativa y amenazante a la vez, que es, esto convierte todavía a estos pequeños, cuando se trata de niños, en un horror, inclusive es una forma del violador disfrutar, disfruta inclusive el ver y el saber qué tan fuerte está ejerciendo su manipulación, desde forma de manipulaciones con miradas, desde manipulaciones con señas, desde manipulaciones con amenazas. Inclusive yo he tenido experiencia de esto en niños, en mi consulta, donde un padrastro a una niña, él la violaba y la madre nunca sopechaba nada y él le decía, si tú hablas, yo te voy a matar a ti y a tus hermanitos, que son hijos de él. Y muchas veces, una forma de manipularlo era coger y agarrar a uno de los niños y chocarlo contra la pared o darle con fuertes palos. Le decía, tú viste como yo lo maltraté a él. Yo hago eso y más, si tú hablas. Entonces, es una forma, ellos sí saben medir y aprovechar específicamente las debilidades que tienen esos niños para poderle manipular y así conseguir sus objetivos. ¿Esos niños o esa mujer? Y cuando son las mujeres, la ven como seres indefensos o como la parte débil porque quizás no es tan fuerte para defenderse y la mujer mayormente tiende a cuando se está enfrentando a una situación así, a tener una escena de histeria o de horror, asustarse, lo cual convierte inclusive a este violador en una persona mucho más fuerte y le alimenta lo que es este sentimiento y este impulso que esta persona está teniendo. Cuando uno escucha hablar, señora Baez, toda esa escena que usted nos ha comentado, uno se imagina a un monstruo, pero resulta que los rasgos de un violador sexual muchas veces están muy lejos de ser un monstruo. Vamos a escuchar estos cortes que nos van a edificar al respecto. Actualmente las personas piensan que un agresor sexual es un monstruo, una persona grotesca o una persona como le llaman coloquialmente un viejo verde, pero no es así. Un agresor sexual puede ser una persona aparentemente normal porque él sabe manejar la forma en la que hace las cosas. Muchas veces tiene un rasgo muy particular que es una persona muy encantadora, es una persona que te envuelve para que tú caigas como en su red y eso ser tan llamativo, ser muy, como dicen, en un momento muy chévere van volviendo a las mujeres o pueden volver a un niño o ser una persona muy agradable y cae ya en su red. El perfil de personalidad puede ser sobre todas las cosas tener de base una patología en su capacidad de sentir conmoverse con el dolor ajeno, con el dolor humano o con el dolor de otro ser vivo. Estas personas por lo general sienten el placer ante el dolor de la otra persona. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, que en algunos casos de agresores sexuales se sienten con el placer de ver a su víctima tratando de luchar para poder sacarse del abuso. La víctima que cede fácilmente al abuso pues no provoca ningún placer, ninguna satisfacción en este tipo de personas. Entonces, por lo general el perfil psicológico va a depender de muchas situaciones pero usualmente son personas que no tienen sensibilidad del dolor humano, que desarrollan una especie de sociopatía que es que no le importa a la sociedad, no le importa lo que la otra persona puede estar sintiendo y hacer daño a la sociedad, hacer daño a otra persona no es algo que carga en su conciencia a un nivel importante como para poder detenerse, sino que busca continuamente el placer en ese tipo de actividades. El complejo perfil de un violador sexual casi no tenemos que ir señor Mercado para el siguiente bloque pero me encantaría que usted me hablara un poquito sobre estos perfiles porque me llama la atención primero el hecho de que estas expertas nos hablan de que suelen ser encantadores pero también está el punto como decía la señora Renville que son incapaces de experimentar empatía hacia el dolor ajeno esos dos puntos bien rapidito por favor. Bueno, lo que ella describe es el trastorno antisocial de la personalidad es una condición donde el individuo es incapaz de sentir el dolor ajeno y en algunos casos cuando ya hablamos del psicópata per se es esta persona que siente placer con el sufrimiento de los demás no solamente que es incapaz de sentir empatía sino también él es placentero él es recompensatorio al individuo el hecho de ver el sufrimiento de los demás y el ejercicio del poder lo que se describe allí es el ejercer poder el sometimiento de la otra persona de la víctima esto es lo que lo recompensa al individuo cuando se trata de un antisocial por el otro lado hablábamos del perfil encantador del charme normalmente estas personas se toman tiempo buscando sus víctimas buscando personas vulnerables y entran en entornos familiares normalmente los casos más difíciles son los casos cercanos siempre el agresor está involucrado cercano a la familia o es parte miembro de la familia pero se toman su tiempo como se toma como lo hace el depredador acechando y vigilando a su presa perfecto nos vamos a una pausa pero cuando regresemos vamos a tocar otro punto que es importantísimo en el caso de los violadores sexuales los tipos que existen no todos son iguales es importante saberlo regresamos de inmediato definitivamente dependiendo de tu cultura dentro del mismo país de tu forma de crianza podemos ver que hay zonas donde el padre tiene un dominio total de las hijas donde este es que dice con quien se van a casar con quien van a tener su relación amorosa y muchas veces como se han visto en muchos casos es el padre quien inicia a sus hijas en lo que es la vida sexual y la ve como un objeto o sea es mi hija y yo decido que hacer con ella y que no se con ella los violadores sexuales el tema de esta edición de a partir de ahora una problemática sumamente grave y como escuchamos hablar a la señora Ivanova Peguero muchas veces se normaliza en este país por la cosificación de la mujer por eso nos vamos directamente al estudio B con la psiquiatra Katy Gómez para que nos detalle un poco este punto que tanto la cosificación sexual de la mujer en nuestra cultura podría estar incidiendo para que los casos de violación sexual sean cada vez más frecuentes bueno realmente muchísimo nosotros esto es algo histórico el abuso que se da hacia la mujer reconocemos dentro de ello a las hermanas Mirabal y obviamente eso va transcurriendo a pesar de los años y comienza y continúa yo soy una de las que realmente entiendo que mientras no psicoeduquemos a toda la población esto va a continuar no solamente basta con las campañas de decir no violencia contra la mujer o sea yo entiendo que posicionarnos de una con una igualdad vamos a decir a nivel laboral a nivel familiar en ocasiones porque ahora mismo también la mujer ha tenido la necesidad de proveer también al hogar pero debemos recordar que de una u otra forma tenemos una estructura fisiológica que no nos permite ejecutar ciertas funciones igual que el hombre y viceversa también cada uno de nosotros tiene una función y dada esa función entonces debemos ir actuando y así ejerciendo cada acción en todas las áreas de nuestra vida que si nos hace más vulnerable obviamente el hecho de que emocionalmente como he dicho en varias ocasiones no estamos preparadas emocionalmente para ocupar ciertas posiciones lo cual se identifica como una debilidad y entonces ahí emocionalmente comienza la agresión hablando de debilidad señora Gómez vamos a pasar a este siguiente corte porque resulta extraño lo que suele pasar con muchas mujeres que son víctimas de violación sexual por eso vamos a escuchar este corte de la psicóloga Renville para empoderarnos al respecto se tiende a culpabilizar a la mujer por ser abusada se tiende a culpabilizar porque utilizó una falda muy corta porque utilizó un pantalón muy apretado y vemos en los casos de mujeres abusadas que lo que mayormente traen a la consulta es la culpa porque a lo mejor si dicen si yo no hubiera utilizado tal ropa si no hubiera pasado por tal o cual lugar esto no habría ocurrido entonces todavía hay que trabajar en ese aspecto y hacer entender que el agresor sexual el violador pasa por un proceso de patología lo cual no lo exime de que pague una condena por un delito que se puede el sentimiento de culpa de las víctimas de una violación sexual regresamos al estudio B ahora con nuestro sexólogo el señor Carlos Durán señor Durán según su experiencia en las consultas que usted realiza que tan común es que la mujer se sienta culpable tras haber sufrido una agresión sexual eso es uno de los casos más comunes y a nosotros lo que muchas veces nos resulta muchas veces difícil poder conseguir cuando una mujer llega incluso a la manera de como ella a veces no quiere muchas veces hablar no quiere muchas veces dar detalles es una manera de expresar muchas veces ese sentido de culpa pero también al mismo tiempo cuando ella no posibilita en este caso el reconocer que es una de las cosas que nosotros mayormente casi siempre llamamos la atención y una de las herramientas que nosotros utilizamos con las mujeres cuando llegan es decirle precisamente desculpabilizar es una de las primeras técnicas que nosotros tratamos de utilizar precisamente porque esto es lo que nos permite que más adelante ella misma puedan vamos a decir empoderarse salir adelante y al mismo tiempo también el manejar ese sentimiento de culpa es lo que hace que ya se mantengan con esa herida herida que después desde el punto de vista sexual le va a hacer mucho daño porque no van a poder entonces tener una reapertura a una nueva relación no van a disfrutar muchas veces las futuras relaciones en este caso la anorgasmia que es una de las difunciones que son muy frecuentes el deseo sexual impoactivo que también es otra de las difunciones que presentan las mujeres cuando han tenido o han pasado por esta situación o muchas veces la fobia a una actividad sexual a una relación sexual muchísimas gracias señor Durán muy amable y regresamos con usted ya dentro de poco vamos a pasar ahora a una una parte que es sumamente importante con respecto a los casos de abuso sexual los tipos de agresores que existen vamos a escuchar este corte de la psicóloga Eva María Fernández ella nos lo detalla uno por uno y luego nosotros también haremos lo mismo está el tipo agresivo que solamente busca humillar o pisotear a la víctima mientras está en el acto están los que presentan parafilias que hacen esos actos solo para llamar a su ego o sea solo para satisfacer alguna área o alguna alguna parte de él que no ha sido sanada en la infancia y están los sádicos los agresores sádicos esos son los que utilizan instrumentaria y manejos donde agolpean donde hacen cosas atroces y hasta puede producir la muerte los tipos de violadores sexuales señora Baez según su experiencia ¿cuál es el tipo más común en nuestra sociedad? mira el más común en nuestra sociedad es aquel que en cierta forma quiere satisfacer su ego porque tú no puedes decir hay un por ciento de esto un por ciento de aquello pero más común es aquel que quiere satisfacer su ego en un momento porque es un sociópata y él quiere ejercer el control y la forma y también para mí está uno que quizás no se describió con la misma palabra que es el famoso pasivo agresivo que es aquel que está en tu alrededor que puede ser de la familia o de o de o de la zona que va calculando tranquilamente y pasivamente cómo hacerlo y mayormente no lo hace de una forma agresiva mayormente más lo hace de una forma seductora o instruida hacia el objetivo en este caso cuando es cuando es a los niños en los niños mayormente ellos llevan a instruir llevan al niño hasta el momento inclusive ponen al niño a manejar la culpa y le dice tú ve tú fuiste que quisiste tú lo hiciste aún siendo él el que lo haya llevado a ese momento todos unos expertos en la manipulación claro entonces verdaderamente ejemplo el que es agresor y es así tan sádico eso mayormente no mayormente se ve más el que quiere satisfacer su ego sea porque porque tiene tiene una marca como dicen por ahí que el agresor se convierte el agredido se convierte en agresor o sea aquella persona que tiene verdaderamente una desviación en la sexualidad y un trastorno en la sexualidad que entonces el calculador el que va orientado en planificar cómo lo va a hacer y de una forma pasiva ya en el caso señor mercado de los que poseen alguna parafilia vamos a hablar vamos a explicar un poco a nuestros televidentes qué tan común son estos tipos de violadores y cuáles son sus características tal vez esos son los que menos se ven en el entorno esos son los que si están enfermos porque cuando hablamos del agresor sexual no estamos hablando de una condición de salud el agresor sexual puede tener algún tipo de trastorno de personalidad o algunos rasgos de personalidad disfuncional pero en el caso de las desviaciones sexuales de las personas que padecen una parafilia ya hay una condición premórbida que lleva al individuo a obtener la recompensa y la gratificación sexual utilizando objeto o el dominio dentro de los cuales también entran los sádicos y los masoquistas que es un tipo también de parafilia de un tipo de condición desviada de la sexualidad humana pero estas personas son tal vez los menos ahora son los más dramáticos los más floridos en el escenario del abuso porque son personas que ya no tienen control de sus impulsos así es nos vamos al estudio con nuestra psiquiatra Katy Gómez porque este punto acaba de tocar el señor Mercado los sádicos son los tipos de violadores que uno digamos más conoce sobre todo en las películas como este tipo de violadores pues maltrata y disfruta maltratando a la víctima y utiliza toda una serie de un arsenal bastante variado señora Gómez hablamos sobre sobre este tipo de violadores los sádicos que tan comunes son en nuestra cultura o realmente son los menos mira yo entiendo que son los más y en este momento yo creo que las noticias se han empoderado de hacernoslo saber y notar para que esto tenga consecuencias porque obviamente esto es un delito y debe ser pagado independientemente esta persona puede estar cursando con diversos trastornos psiquiátricos entiéndase que probablemente como decía nuestro licenciado en el estudio con ustedes este tipo de personas no solamente tienen un descontrol en sus impulsos que obviamente nosotros tratamos en muchas ocasiones con fármacos y también algunas otras medidas psicoterapéuticas pero también debemos recordar que aquí se envuelven muchos trastornos de personalidad y muchas veces combinado en este caso no solamente mi experiencia sino que ya se han descrito en muchísimos estudios sobre todo por el forense muy famoso Stones que se encarga de estudiar todo lo que son las agresiones y todo lo que tiene que ver con la biología del cerebro y en uno de ellos decía la combinación de trastorno narcisista con el trastorno antisocial de la personalidad yo entiendo que eso es una bomba donde estos depredadores realmente hacen un escenario muy florido y ellos se sienten en su mecanismo de recompensa a nivel cerebral estas personas están complacidas con lo que están haciendo ellos disfrutan el dolor de la otra persona mientras infringen esa agresión sexual que valga la aclaración agresión sexual no solamente es el contacto físico pueden utilizarse un sinnúmero de herramientas para la agresión armas blancas o sea un sinnúmero de cosas donde la tortura es parte del proceso muchísimas gracias señora Gómez y continuamos en el estudio con el señor Durán porque usted como sexólogo nos puede explicar qué tanto puede afectar a la víctima el hecho de haber vivido esa experiencia sobre todo en el caso de un violador sádico que ha utilizado no solamente su cuerpo sino objetos para hacer daño luego en el sentido de esta persona cómo puede recuperarse y cómo le puede afectar con miras a futuras relaciones amorosas yo quería aclarar un poquito y es que muchas veces en la agresión sexual el objetivo no es necesariamente tener placer como lo puede hacer como puede suceder muchas veces en una relación es lo que busca es que la otra persona no pueda tener el control cuando tú tienes una relación normal o sea ambos tratan de tener el control en este caso de sus impulsos o tratan de tener el control en el momento de la respuesta sexual y todo eso de disfrutar la relación el agresor lo que busca precisamente es eso y donde él se siente donde él siente satisfacción es cuando él ve que él tiene el control en la otra en la otra persona en la víctima entonces cuando esta persona muchas veces llegan a nosotros y nosotros lo que buscamos incluso una de las cosas que nosotros le hacemos entender a esa persona es que a ti no te quitan prácticamente lo que lo que te arrebatan sino muchas veces lo que tú mismo eres capaz de entregar por ejemplo tu alegría tu paz tu tranquilidad incluso en algunos casos de aquellas que son violadas con penetración muchas veces que después de eso se consideran que ya no son virgen que ya se sienten sucias y todo eso muchas veces eso no necesariamente te lo tiene que quitar la otra persona muchas veces eso se va cuando tú también tú misma eres el protagonista de que entiendes que ya tú no tienes nada de eso cuando realmente tú lo tienes y tú lo puedes producir cada vez que quieras entonces una de las cosas que nosotros mayormente casi siempre trabajamos es eso trabajamos mucho lo que es la autoestima de la persona porque todo esto que yo he mencionado tú eres capaz de reproducirlo cada vez que tú quieres cada uno de esos elementos que son tan importantes a la hora de tener una relación y muchas veces utilizamos el elemento del perdón no el perdón de tú necesariamente perdonar a la persona que te hizo eso sino muchas veces tú no tener que llegar a tener lo que se llama venganza porque lo que sucede muchas veces con los niños y con muchos adolescentes que han sido violados es precisamente que al no liberarse de esa situación que llevan guardada entonces lo que hacen es que repiten tienen que repetir como una manera de vengarse entonces por eso es muy bueno trabajar la autoestima en esta persona independientemente que muchas veces dependiendo de la condición que nos llegue porque si una persona que muchas veces está deprimida ya en este caso entonces tenemos que utilizar muchas veces los fármacos para que nos ayuden a la persona a salir de la depresión y luego después trabajar la otra parte que tiene que ver con otras técnicas cognitivo-conductual y así sucesivamente que le van a ayudar perfecto muchísimas gracias señor Durán nos vamos a una pausa pero cuando regresemos vamos a tocar un punto que también es importantísimo cómo recuperar a estas personas realmente se puede dejar de ser un violador sexual o qué tan alta es la cantidad de reincidencia en estos casos regresamos de inmediato las personas educan a los niños y a los jóvenes a que se cuiden de los extraños cuando en la mayoría de los casos se ha demostrado que son personas del círculo del círculo íntimo del niño en las áreas donde él se desarrolla normalmente entonces no es cómo se ve a una muchacha o cómo se ve a un niño que llama la atención del agresor sino que él escoge sus víctimas porque él sabe quién pudiera revelarse y dar a conocer el estado de ese agresor o quién no el violador sexual suele estar mucho más cercano de lo que imaginamos según nos comenta la psicóloga Eva María Fernández señora Baez esto me parece a mí pues tétrico es decir como explicaba la señora Fernández educamos a los niños para que se cuiden de los extraños pero resulta que en la mayor parte de los casos los violadores sexuales están muchas veces dentro de la propia casa eso es así verdaderamente es así porque te voy a decir algo como yo siempre pongo de ejemplo a los padres no va a venir una persona de de Lenzancho Osama a venir a violar a un niño que vive en Herrera si no tiene ningún contacto si no tiene ningún conocimiento sobre ese niño ni nada por el estilo es muy cuesta arriba mayormente son las personas de su alrededor y es un concepto errado que tenemos los padres que damos el consejo es verdad que debe cuidarse del extraño pero en realidad no es del extraño que tú que tú debes de decirle al niño es decirle y enseñarle que quien no debe nadie debe de tocar tus partes privadas nadie tiene el derecho a hacerlo a no ser el doctor porque tu mami te lleve o a no ser tu madre porque tú algo te sienta o debe de revisarte es que hay que aclararle ya a nuestros hijos que tú no tienes que tenerle confianza ni a tío ni a primo ni al que viene a la casa a vivir o a estar o a pasar unos días o a vacacionar entonces debemos ya tener esa prevención contra nuestros hijos equiparlo para que ellos tengan la forma como ellos aprendan a defenderse cuando ese posible agresor está en su alrededor está en su casa es su vecino hay que enseñarle no es que ellos vivan todo el tiempo asustados de que ay mi primo se me está acercando no, no es así es de forma sutil y enseñarle verdaderamente que es la violación porque le decimos te pueden violar pero no le explicamos que es aquello que lo otro te van a hacer esto te van a hacer lo otro te van a poner la mano aquí te van a decir que te calles cuando te dan un dulce o cuando te van a llevar a pasear o cuando es explicarle al niño con luz y detalle aunque suene cruel aunque suene muy fuerte para él más fuerte es que viva la experiencia así es un punto que se también se trata bastante con respecto a los violadores sexuales es que qué tan importante o más bien qué tanto incide en la formación de un violador sexual lo genético vamos a escuchar este corte también de la psicóloga Eva María Fernández que nos va a explicar al respecto hay componentes genéticos por ejemplo a nivel cerebral hay una alteración en lo que son las hormonas de las testosteronas no se le puede atribuir todo a la causa a eso pero hay algunas investigaciones que han presentado que se presenta eso el componente genético señor Mercado a su juicio qué tan importante más bien qué tanta importancia debe mostrarle a ese componente este es un tipo de condición humana que como muy bien dejó ver la doctora Cati Gómez ahorita puede ser multifactorial tanto influye en lo genético como lo biológico así como lo cultural y lo social no podemos decir bajo ninguna circunstancia que una condición influye más que otra para que se dé el individuo agresor cada una de ellas son factores que ejercen una influencia en el individuo para que se desarrolle el agresor en algunos casos pueden ser los aspectos culturales y sociales en otros casos pueden ser los aspectos genéticos como en otros casos pueden muy bien ser factores biológicos de trastornos mentales condiciones mentales que llevan al individuo a cometer estos actos pero decir que una condición pesa más que la otra no es hacer ciencia ya exacto pues vámonos señor Mercado también a otro componente nos referimos al componente ambiental a ver qué tan importante o más bien qué tanto podría incidir para que una persona llegue a convertirse en un violador sexual el componente más importante es el ambiental la sociedad como los medios de comunicación proyectan a la sociedad lo que es aceptar la violencia de manera normal y de manera moral y también programas que dan a ver que el hombre es el que ejerce la autoridad donde debería de respetarse la figura femenina el componente ambiental antes de pasar al estudio con la doctora Gómez el señor Mercado quiere apuntar un poco en este sentido fíjate resulta bien interesante mencionar el componente ambiental a pesar de que ninguno de estos componentes tienen más peso que el otro en la condición per se del agresor sexual pero lo que se ve desde afuera lo que la sociedad percibe es precisamente eso nuestra cultura y nuestra sociedad de alguna manera a través de los años ha revalidado el tema de la agresión sexual culpabilizando a la mujer ya eso fue tratado pero muchas veces los temores sociales la presión de la misma sociedad ha hecho que esto se quede muy callado y es tal vez el factor que más presión ejerce precisamente porque al no delatarse entonces eso brinda como una especie de manto de protección al agresor tal vez por eso es tal vez el más importante pero en la condición humana per se psicológica biológica y social no hay un factor más importante que el otro sino para tomar medidas frente al agresor esa sería la primera ya la doctora Gómez de alguna manera lo dijo psicoeducar a la sociedad en sentido general para de alguna forma cambiar esa esa influencia cultural y social que tenemos que al final da el traste que las víctimas se sientan culpables se sientan sucias y se sientan ellos los que son responsables de este acontecimiento traumático que les ha ocurrido en su vida así es y pasamos con la doctora Gómez porque este punto aunque ella nos lo trató un poquito al inicio del programa pero pensamos que es importante sobre todo tomando en cuenta cómo nuestra sociedad realmente ve a las mujeres muchas veces como ciudadanas de segunda categoría y al servicio del sexo masculino el componente ambiental señora Gómez qué tanto incide para que los violadores sexuales cada vez sean más mira el ambiente donde nos desarrollamos sobre todo la mujer que ha ido creciendo a nivel académico a nivel profesional y obviamente empoderándose de un sinnúmero de situaciones si tú puedes observar nuestra población en este momento está llena de madres solteras que han asumido tanto el rol del varón como el rol obviamente que ellas deben fringir que es el femenino de ser aquella no solamente ama de casa sino de aquella mujer que también puede ser proveedora pero que es la cuidadora de sus hijos aquella también que es la que administra el hogar ya no ya la mujer se ha ido empoderando de un sinnúmero de cosas ya una mujer te cambia una goma ya una mujer lleva su carro al mecánico si hay que pintar pinta entonces yo creo que todo eso ha ido afectando el entorno donde ella se desarrolla y muchas veces se ha creado una competencia la cual es innecesaria porque vuelvo y repito fisiológicamente fuimos diseñados de manera indistinta por eso la mujer tiene una función en la maternidad y el hombre tiene otra función de ser el proveedor para que esa maternidad se dé pero entiendo que la competitividad es una de las cosas y de los factores ambientales que también nos han ido vamos a decir afectando otra de las cosas también que puede ir afectando y también lo hemos visto en muchos casos de violencia intrafamiliar es que el hombre se ha visto afectado en su ego donde él obviamente ha perdido funciones y esa misma baja autoestima en muchas ocasiones también puede producirle una ira reprimida y entonces ahí es donde podemos ver ese tipo de casos no puedo dejar de hacerte el comentario a ustedes los que están en el otro estudio y obviamente a todas las personas que nos están mirando que hay que tener en cuenta que esa característica de ese depredador puede ser en muchas ocasiones que se dé de manera circunstancial y esa parte no la habíamos tocado donde esa persona tiene la oportunidad a veces tiene ese sentimiento reprimido dentro y no ha podido ejercerlo pero llega un día donde me quedé solo con la sobrina o con sus propios hijos y sale todo aquello y entonces ahí podemos ver también la manifestación de este tipo de agresores así es muchísimas gracias señora Gómez pasamos de inmediato al tratamiento que debe llevar este agresor sexual esta parte también es importantísima realmente podemos lograr que un agresor sexual deje de ser un agresor sexual que tan altos son los niveles de reincidencia en los casos de violación sexual escuchemos este corte de la psicóloga Ivanova cuando se trata a un violador en terapia se tratan con diferentes tipos de psicoterapias o sea es un trabajo diferente para cada persona pero básicamente lo que se trabaja es lo que es la hostilidad el control de los impulsos que básicamente ese es el problema que tienen la mayoría de los agresores se trata lo que es tu manejo de agresividad y todo lo que tiene que ver con agresiones personales continuamos en el estudio B pasamos de inmediato con el sexólogo Carlos Durán para que nos abunde un poco más con respecto al tipo de tratamiento que debe llevar un violador sexual señor Durán mira nosotros no es tan fácil poder trabajar con un agresor sexual sobre todo cuando hay muchísimos componentes como ya nosotros hemos mencionado incluso ya alguna de la de la licenciada también han dicho más o menos algunas cosas interesantes en cuanto al tratamiento hubo una época donde existían las famosas castraciones químicas en la década de los 80 en Europa y en algunos estados de Estados Unidos ese punto quería yo tocarlo con usted señor Durán usted que opina porque hace ya unos años se habló en el país de que podría ser una buena manera de lograr que estos casos de violencia sexual se vayan eliminando la castración química usted que opina al respecto eso era cuando entendíamos que solamente violación era cuando cuando el tipo de agresión era cuando había penetración exactamente pero esa misma persona que 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 los que castraban químicamente pues tenía otra manera de cómo hacerlo a través de las otras partes del cuerpo y todo eso y ya cuando sabemos que también una manera de cómo abusar e incluso muchas veces a través de del elemento vamos a decir así auditivo poner al niño a escuchar algún tipo de conversación de alto contenido erótico y un signo hasta emocional incluso en muchos casos entonces es muy importante cuáles son las personas que pueden lograr y que han podido lograr quizá mejorar o disminuir la por decir así la reincidencia es cuando ellos son cuando ellos primero cuando ellos tratan de reconocer ellos reconocen que tienen un problema y sobre todo que quieren superarlo entonces cuando es así entonces nosotros utilizamos todas las herramientas posibles esto muchas veces hay que tener que trabajar un equipo multidisciplinario en salud mental no es solamente del sesólogo ni exclusivamente tampoco del psiquiatra ni del psicólogo es un equipo que tiene que trabajar y cada quien va a utilizar las diferentes técnicas que existen en su área dependiendo de cuáles son las deficiencias que presentan este tipo de personas si pueden la persona como yo te dije en este caso o sea es un poco difícil porque la gran mayoría no lo reconocen no lo reconocen pero la gran mayoría no reconoce que tiene un problema exactamente cuando la persona reconoce y la persona tiene el deseo de poder de querer salir ya esto es un elemento ya muy importante a la hora de nosotros poder trabajarlo y muchas veces los sexólogos no es por el hecho de que él tenga un trastorno sexual porque la gran mayoría muchas veces no solamente es un trastorno sexual recuerde que la sexualidad está muy ligada a lo que es nuestra manera de pensar nuestra manera o sea de cómo vemos a la otra persona entonces en eso hay muchos elementos que tienen que ver lo conductual entonces esa es la parte que nosotros muchas veces más nos abrazamos a trabajar muchísimas gracias señor Durán bien pasemos ahora a la víctima cuál es el tipo de tratamiento que debe llevar una víctima de una violación sexual por eso ya en esta última parte del programa vamos a escuchar este corte de la psicóloga Eva María Fernández en el otro extremo una víctima cuando lo denuncian porque son muy pocas las denuncias cuando lo denuncian que buscan ayuda se le trabaja el estrés postraumático causado por por la vivencia producto de todos los recuerdos y pesadillas que eso le trae y se le trabaja a la familia también para que le apoyen y que pueda como volver a reinsertarse en lo que es la sociedad y a comenzar una vida sexual o una vida amorosa normal como los demás dura un poco de tiempo el tratamiento a la víctima de una violación sexual el estrés postraumático señora Baez un tipo de estrés al cual por tradición en nuestra cultura no se le suele dar mucha importancia claro que sí y verdaderamente este tipo de persona toda persona que ha sido sometida a una invasión a su privacidad o a lo suyo puede presentar un estrés postraumático y a las personas violadas le queda un estrés postraumático que es no sé si todo el mundo se habló con un estrés postraumático pero el estrés postraumático no es más un sinnúmero de signos y síntomas que aparecen en la víctima específicamente que le van a llevar a recordar o a vivir la situación que ya sufrió eso se va a quedar en su mente y eso se va a repetir y va a tener el miedo inclusive a volverlo a vivir y esto le va a ir coartando diferentes funciones en su vida en su diario vivir entonces hay que tratarlo hay que llevarlo a un psiquiatra el psiquiatra debe de ayudarle primero al manejo de la culpa que vea que no es culpable y que tampoco era una persecución per se hacia esa persona sino que fue un acontecimiento que sucedió y que debemos de resolver y ahí muchas veces tenemos que recurrir al medicamento porque los síntomas ansiosos los síntomas depresivos que maneja al paciente son muy fuertes y hay que tratarlo muchas veces no solamente al que fue víctima también a la familia porque la familia también esto viene a provocar un daño y un dolor hacia ello que muchas veces lo mete en un trastorno en un estado de ánimo así es estamos en la última parte del programa señor mercado pero pienso que es importantísimo sobre todo para nuestros televidentes pues educarles en el sentido de cómo prevenir cómo podemos lograr como sociedad prevenir que cada vez haya más casos de violencia sexual y también cómo alertarnos es decir cómo darnos cuenta del potencial peligro que está a nuestro radiador bien conciso por favor bueno para empezar con programas como este que educan a nuestra población sobre sobre este tipo de personas y sobre todo ser claro con nuestros niños hablarles clara y directamente tener siempre los cuidados necesarios no por sobre todas las cosas no dejar de escuchar a nuestros niños cuando nos dan quejas porque algo que de lo que habla la cultura de nuestro país es que el niño miente y el adulto no cuando estamos muy claros de que no es así muchas veces uno de los reforzadores del trauma es que cuando empezó el acoso el acercamiento muchas veces no se da en un solo evento el evento no culmina el día de hoy sino hay unas aproximaciones una serie de acosos que terminan con el abuso ya per se entonces este niño en el caso de los niños empieza a reportarlo y a mostrar conductas que son notorias pero cuando habla con el padre o la madre este niño siente temor porque se refleja la duda sobre todo si es de una figura de autoridad cercana en la familia o de una persona que merece respeto entonces ante ese tipo de situaciones el niño calla y ya teme porque encima las personas que se suponen que deben cuidarme están dudando de mi ese caso lo hemos visto mucho por otro lado siempre creerle y por otro lado tomar las medidas de seguridad hemos sido muy permisivos con nuestros hijos con nuestros adolescentes en algunos aspectos y no hemos perdido el sentido de la vigilancia y de la observación de los cambios comportamentales también podemos prevenir cuando nos enteramos a tiempo de algo que sucedió podemos evitar que le pase a otro denunciando al agresor así es pasamos al estudio rapidito con la doctora Gómez doctora Gómez este punto tan importante que acaba de tocar el señor Mercado de creer en esos niños es decir se supone que la persona que está destinada a cuidarlo a protegerlo pues no cree en su palabra y me imagino como eso le hace daño internamente mira ese tipo de cosas son las que van creando las llamadas distorsiones cognitivas en el niño donde ya existe un rechazo previo donde ya le estamos diciendo no te puedo proteger o tienes que hacerlo tú solo muchos padres que dicen ve y tú y di lo que está pasando o sea y muchas veces el niño se siente desprotegido y eso va creando en ellos una inseguridad y por lo tanto obviamente puede crearle también una una ira reprimida porque entonces ya no voy a poder contar lo que me está pasando pero mira Tyro no puedo dejar pasar esto lamentablemente yo soy médico psiquiatra y tenemos que estar claro cuando tenemos un agresor el cual no solamente agrede a sus víctimas valga la redundancia sino que es sadomasoquista también estamos hablando de una persona con múltiples trastornos psiquiátricos y son medicables y no se cura el trastorno antisocial de la personalidad yo quiero que estemos claros que los trastornos de la personalidad no se cura se mantienen bajo normas y tratamientos y sobre todo se trabajan con la terapia que es más efectiva demostrado a nivel científico que es la terapia cognitiva conductual yo quiero que eso lo tengamos claro porque esto es medicable el trastorno de los control de los impulsos se medica y hay un trabajo clínico que hacer porque muchas veces como decía en el inicio hay una causa biológica si es por maltrato infantil se puede reducir como comentaba aquí con el colega en salud mental en un 50% las incidencias escucharon esa parte 50% o sea que no se cura tampoco entonces es importante en el caso de la víctima también es tratado y no solamente nos podemos referir al trastorno de estrés postraumático porque hay un sinnúmero de patologías y el trastorno de estrés agudo eso pasa de manera inmediata también tenemos que ver los trastornos del sueño que puede causarle ansiedad generalizada fobias depresiones o sea hay un sinnúmero de trastornos que tenemos que tratar de manera inmediata porque obviamente eso puede causar cambios en la morfología cerebral que son los que me mantienen en el trastorno y esta persona no puede superarlo incluyendo trastornos adaptativos o sea que es importante que todo esto sea tomado en cuenta muchísimas gracias señora Gómez y terminamos con el señor Durán señor Durán cómo podemos como sociedad lograr que realmente no haya tantos casos de violadores sexuales y cómo podemos detectarlos a tiempo bueno yo pienso que esto es una responsabilidad vamos a decir así de toda de todos los organismos de la sociedad primero empezando por la familia y cuando hablamos de la familia debemos empezar con nuestros hijos como decíamos quizá anteriormente ayudando o sea cuando fortalecemos por ejemplo la autoestima del niño de la niña en este caso del adolescente estamos creando una persona que también va a aprender a cuidarse y eso tiene que ver mucho con lo que es el seguimiento la cercanía con nuestros hijos luego después ya a los organismos que le corresponde dentro de la sociedad por ejemplo tratar de que las leyes se puedan cumplir que exista mayor protección a nivel de las diferentes instituciones que tienen que ver y que tienen que actuar de inmediato pero también que tienen que ayudar también a prevenir en la sociedad a través de los medios de comunicación creando conciencia dentro de la población y ahí sobre todo tratando de de que y cuando yo digo todo toda la sociedad incluso estamos nosotros los profesionales los profesionales de la salud no solamente estamos nada más para tratar a la persona sino también para prevenir pero también estamos también para estar alerta ante cualquier situación denunciar no corresponde a nosotros cuando estamos al tanto y nos detenemos a saber de alguna situación que está sucediendo muchas veces con un paciente nuestro que no necesariamente ha ido por un problema de evaluación pero sabemos que está ante una situación en este caso de peligro pues nosotros también tenemos que alertar perfecto muchísimas gracias señor Durán pues damos las gracias a nuestros distinguidos invitados en el día de hoy a la psiquiatra Francis Baez muchísimas gracias por todos estos conocimientos que ha puesto a disposición de nuestro público a nuestro psicólogo clínico el señor Jorge Mercado y en el estudio B a la psiquiatra Katy Gómez y al sexólogo Carlos Durán recuerde que es importantísimo creer en nuestros niños y sobre todo lograr que estén en un ambiente de protección porque los depredadores sexuales están mucho más cerca de lo que imaginamos recuerde que siempre siempre hay mucho más en Acento TV ¡Gracias!